Es que yo francamente no puedo creer el embarradón que ustedes hicieron. Es increíble esa vaina, de verdad. Patrón, hombre, es que el gobernador pasa en un Mercedes Blanco igualito al del coronel, patrón, y pasó a la misma hora. La escolta que tenía la policía era igualita, igualita, señor. Justifíquense. Justifiquen ahí lo injustificable. Sí. En vez de tener ustedes las huevas y los pantalones amarrados y el carácter y sentarse aquí y decir sí, la cagamos, fue un embarradón nuestro, disculpe, asumimos la responsabilidad. Escusa, ahí chimbras de ustedes. No, pues sí, patrón, la cagamos, la embarramos y le pedimos disculpas, patrón, así es. Qué pena, señor. Qué pena. Vaya usted y dígale eso a la viuda. Vaya y dígale eso, señora. Mi señora, ¿cómo está? Vengo aquí a pedirle a usted disculpas por el bombazo que le metimos a este señor, nosotros. No teníamos la intención de reventarle a su marido. Vaya y dígale eso. Y la misma huevonada es con lo de Bogotá, ¿no es cierto? Tampoco. Quieto eso también. No, patrón, el topo ya salió para Bogotá. Él se va a encargar con el Kiko y en Caín de que eso resulte cuanto antes. ¿Qué? ¿Cuánto antes ni qué? ¿Cuánto antes? ¿Permiso? ¿El antes es cuándo, entonces? ¿Cuándo el espectador vuelva a cumplir 100 años otra vez? ¿Ahí va a ser que nos vamos a bolear? No, patrón, ya voy a salir a llamar al topo para que me informe cómo... Escúcheme una cosa que yo le voy a decir a usted, Chili. La única misión que usted tiene en la vida es matar a ese coronel. Ninguna otra. Entonces, si va a ser capaz, me avisa. Y si no va a ser capaz, yo lo reemplazo. Y nos conseguimos otro jefe militar. Y listo. Se va usted y descansa. O sea, tan berraca, no joda. Ola.